dale ahí un clic dale ahí un clic ahí con el mouse no, el que dice 2 down mira acá hay uno que dice cancel, logout, restart y 2 down no, el que dice 2 down ¿cuál dice 2 down? no sé, ¿tienes que leer? ¿qué dice ese? ¿qué dice ese? ¿cuál de los 4 dicen 2 down? eso, clic, ¿con cuál es eso? eso, clic perfecto, se apagó gracias amor